bienvenido leo a tu lectura del primero al 15 de octubre vamos a ver leo que tiene que decir el tarot para ti en esta oportunidad vamos a comenzar viendo cuáles van a ser esos acontecimientos o los temas importantes que se van a manifestar durante esta primera parte del mes de octubre y ya luego comenzamos a ver escenarios mucho más puntuales para ti tanto en la parte productiva económica laboral y por supuesto leo también vamos a hablar del amor no solamente para las parejas sino también para los leoninos que están solteritos si es primera vez que estás por acá escuchándome soy maya luna y aprovecho para invitarte si no lo has hecho a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita y así cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te va a llegar esa notificación y podrás ser uno de los primeros en ver tu horóscopo leo vamos a comenzar entonces te sale el arcano de el 9 de copas abundancia prosperidad y vas a dar un salto importante hacia una meta un objetivo de envergadura que tienes en tu vida esto puede ser por ejemplo una compra venta importante puede ser para algunos un ascenso puede ser para otros la materialización la concreción de una de un negocio que sabes que además se va a mantener en el tiempo que te va a dar beneficios que se van a mantener en el tiempo hay una situación acá relacionada como para ir tiene que ver como para ir para otro lugar muchos leoninos puede ser que estén planificando o ya haciendo esto tiene que ver con un viaje no es un viaje largo largo y en todo caso se trata de la planificación o su planificación pero lo que veo es movimiento traslados de acá para allá de aquí para allá puede ser un viaje relativamente corto o algo que tiene que ver con ese medio para viajar por ejemplo un vehículo algo que vas a estar entre tus pensamientos o uno de los tópicos que veo que se colocarán sobre la mesa es un tema de un medio de transporte vamos a ponerlo así o puede ser para muchos leoninos por esta energía que veo de abundancia y prosperidad puede ser que estén haciendo poniendo al día algún tipo de documentos o comprando un vehículo veo una energía bastante bonita para leo que tiene que ver con esa realización con esa concreción de metas de proyectos para algunos si ya lo vamos a empezar a ver esto puede tener un matiz un poco más romántico pero yo sobre todo sobre todo lo veo en cuanto a la parte material abundancia y prosperidad en ese sentido empecemos leo a darle formita a tu lectura vamos a ver específicamente qué más traerá para ti esta temporada recuerda que esto es una lectura general pero si tú quieres preguntar por algo particular por alguien en particular por alguna situación algún proyecto por alguna compra por un tema económico laboral o por el ámbito amoroso ya sea de una relación actual o alguien de tu pasado puedes escribirme al infomayaluna arroba gmail.com y allí podemos darle coordinar tu lectura de tarot personal para darle respuesta a todas esas interrogantes que tengas ok leo vamos a hablar primero de este ámbito ya que comenzamos por allí vamos a darle continuidad a esa parte de la lectura y vamos a ahondar un poco más sobre lo que viene para ti en la parte productiva en la parte económica y laboral veo muy buenas propuestas muy buenas alianzas y veo la posibilidad como te decía de dar un salto puede ser un ascenso puede ser que te sale un proyecto deseado un trabajo deseado es un muy buen momento incluso para todo tipo de alianzas para pedir un crédito para hacer algún tipo de inversión compra venta importante sobre todo sobre todo lo veo para quienes están buscando empleo veo que no solamente van a poder conseguir sino que económicamente hablando esto va a ser un cambio importante en su vida ahora de lo que sí te tienes que cuidar es que ascensos con decoraciones algún tipo de bonificación o reconocimiento a tu trabajo vamos a vamos a ponerlo así en líneas generales reconocimiento en tu trabajo de cualquier y de cualquier índole leo en la medida en que vas avanzando en la medida en que vas brillando vas a ir despertando ciertas envidias vas a ir despertando digamos esta sensación de que te ven como una potencial amenaza esto no necesariamente sugiere una traba o un problema para ti pero si lo veo acá las cartas te están recomendando que no es un momento de meter las manos en el fuego por nadie de no permitir que ciertas habladurías energías de envidia te vayan a afectar más de la cuenta y mantenerte lo más distante posible ahora ya vamos a empezar a ver como les dije en la parte amorosa pero si tengo que decirte leo que hay cierta tensión en tu entorno qué quiere decir esto mira puede ser en la parte yo lo veo sobre todo en la parte laboral en la parte económica en algunos casos ya un tema más personal esto puede estar un poco más hacia tu vivienda en la familia pero lo veo muy concentrado en la parte laboral puede haber un ambiente bastante tenso despidos se destapó una olla las personas están como que un poco reactivas puede ser que esté bastante revuelto el escenario y aquí lo que te conviene es mantenerte allí como lo más alejado posible no meter las manos en el fuego por nadie y no permitir tampoco que te vayan a querer inmiscuir en este tipo de situaciones ahora sobre todo para quienes tienen a alguien en su vida ya lo vamos a ver qué tan fuerte va a ser esta energía o simplemente es algo puntual que estoy viendo acá aquí si les digo que tienen que tener mucho cuidado con lo que se dicen porque veo la sensación de que dices algo y quieres como que echar para atrás quieres como que revertir esta situación y puede haber un efecto de agua de agua derramada que no vas a poder revertir con facilidad o puedes tomar decisiones bajo una discusión o un momento de rabia con alguien importante para ti y por lo que yo veo estamos hablando de la pareja esto por supuesto para los leoninos que tienen alguien especial empecemos ahora sí específicamente vamos a ver leo que trae para ti esta temporada sobre el amor voy a enfocarme primero en las personas que tienen alguien en su vida que están en una relación y luego voy con los solteros leo con pareja vamos a ver qué me dicen las cartas fíjate otra vez veo acá esos reproches no sé pero hay un ambiente allí como yo no sé de discusiones como no sé como de reproches discusiones como como críticas hay que hacer un pare porque veo demasiada racionalidad en el momento en el que se habla 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 la razón se dicen cosas de la boca para afuera pero no se están conectando con las emociones ni con la empatía ni les está ni están haciendo un pare para ponerse en el lugar de la otra persona y hablando de hacer un pare fíjate la carta de la justicia me habla de necesidad de equilibrio yo veo que aquí leo necesita es como esa necesidad y puede que incluso algunos solteros también se estén sintiendo así como literalmente o sea como le pone algo en pausa alejarte del ruido como aislarte un poco o poner una situación que te tiene bastante tenso como en stand by para poder tomar una decisión y veo que te veo como en una encrucijada o necesitas aclarar tus pensamientos pero es como si para poder llegar a esa conclusión o para poder sentir que estás tomando una buena decisión o necesitas como alejarte un poco yo no sé si será de tu pareja de los problemas pero te veo allí como con esa necesidad de encontrar ese punto de equilibrio y fíjate como tratando ese gesto que hace ella como de no se acerquen necesito un espacio puede ser también un tema para muchos de ustedes de cambios de humor de no me siento bien no quiero conversar con nadie pero hay cierta tendencia para leo de necesidad de aislarse pero no es solamente cambio de humor es para hacer algo y tiene que ver con equilibrarte o tomar una decisión entre dos escenarios vamos a ver los solteros ahora leo solteros que me dicen las cartas para ustedes a ver recuerda leo por cierto que si quieres ahondar un poco más en el tema del amor aquí abajo en la cajita de descripciones te estoy dejando el enlace para que te unas a la membresía es un monto simbólico en el que vas a tener acceso a mucho más material es exclusivo por ejemplo el horóscopo especial del amor que por cierto el del mes de octubre lo encuentras aquí abajo desde el primero de este mes allí va a estar disponible también adicionalmente estoy compartiendo horóscopos especiales cada luna nueva y cada luna llena ese material puedes tener acceso o a ese material puedes tener acceso con el enlace que te estoy dejando aquí abajo en la cajita de descripciones para los leoninos específicamente que están solteros veo que vas a poder disipar ciertas dudas sobre dónde estás parada sobre si le gustas o no a alguien o si un vínculo tiene o no tiene potencial si esa persona que te gusta eso puede avanzar o quedas simplemente en una ilusión y esas dudas se van a disipar en los próximos días puede ser que simplemente llegues a la conclusión de que no es por allí o que por el contrario la cosa empieza a ponerse un poquito más interesante también veo mucha iniciativa de alguien y esta persona está como en otro lugar puede ser también tú te veo como añorando ir para otro lugar o queriendo saber de personas o una persona que está en otro lugar veo mucha conexión y no es leo la primera vez que te lo digo mucha 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 conexión como con personas que están en otro lugar puede ser que estés conversando con alguien que está en otro lugar o te gusta alguien que está en otro lugar o que es de una cultura diferente en este caso si siento que habrá iniciativas que puede estar tomando esta persona en torno a o en pro de un acercamiento e incluso puede ser que se hable o se planifique sobre se planifique un viaje quizás no ya porque fíjate que él está allí detenido por eso te digo que puede ser se toma la iniciativa pero por el momento es como una posibilidad para hacerlo un poco más hacia adelante ok leo vamos a darte ahora una recomendación con tu carta clave algún tipo de guía o extender un poco más la parte predictiva vamos a ver qué me dicen las cartas para leo vamos a sacarla de esta manera ok leo aquí está fíjate lo que te comentaba al final sobre todo al final de la lectura te sale el arcano del mundo esta carta básicamente nos habla sobre esa concreción esa carta siempre es como la cerecita del pastel por ejemplo estudié toda la carrera y esta es la graduación es como que ese paso importante que das que no tiene que ser el último pero si es como la concreción de algo el en con alcanzar una meta o dar un paso importante en una meta que te has propuesto veo mucha conexión como les decía con situaciones o personas relacionadas con el extranjero que comienza a avanzar o comienzas a conocer y a involucrarte muchísimo más con temas del extranjero ya sea desde estudios negociaciones me dieron el pasaporte estoy estudiando otro idioma pero todo lo que tiene que ver con el mundo vas a sentir que avanza muchísimo más o son temas que cada día con los o son temas con los que cada día te vas a ir involucrando un poco más leo espero que te haya gustado la lectura déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado de dónde me escuchas si tienes alguna recomendación y que tengas un excelente mes de octubre